Carajo, acá si vamos a estar regalados Juguemos abierto Dos pelotones restantes dice Cubramos la espalda con el borde del mapa Puede estar acá abajo boludo Estoy reviviendo al otro chabón eh Estoy mirando pero no lo veo Escucho Escucho atrás mío me parece Atrás, atrás mío dos Ahí lo vi ¿Tiene balas amarillas de casualidad? ¿Me tirás un par? Están a traer árbol Ay no perdón, no tengo Están ahí Tengo, a ver tengo una snack Un poco, uno cayó eh Se forró para atrás Tenemos que irnos aparente Tenemos que irnos Murió Tiene que estar adentro ¿Qué haces luteando? Está cagado tío Sí, sí, nuestro compañero les pegó Queda uno más Tengo uno atrás Tengo uno más Tengo uno atrás eh Me la dio lindo boludo Lo veo, yo lo tengo Ahí detrás Los tengo al lado, los tengo al lado, los tengo al lado Atrás Sí El señor Eliminó la parca encima boludo Tira uno, tira uno Tengo uno al lado, tengo uno al lado Bien boludo, bien La zona, la zona No, no, la zona, la zona No pasa nada, no pasa nada, te va a matar pero Que bien Ah, no mataban nada los tíos No, el ratón Yo no le pegué a nadie No le pegué a nadie No le pegué a nadie